Música Me viste en un tiempo, te amé con locura Tus besos ardientes me hicieron soñar Mas hoy solo sufro mi cruel desventura Y en vez de olvidarte, te quiero yo más La duda y los celos que sufro en silencio Han solo venido a aumentar mi pasión Y siento que juntos de amor y desprecio Se agitan muy dentro de mi corazón Música Se llena de negro rencor Y yo sé que te amo y suspiro por verte Y voy poco a poco muriendo de amor Y yo te quiero, no puedo explicarte Porque un sentimiento contrario tendré Y a veces yo siento deseos de matarte Y a veces llorando me pongo a tus pies Música Mi alma se llena de negro rencor Y yo sé que te amo y suspiro por verte Y voy poco a poco muriendo de amor Y yo sé que te amo y suspiro por verte Y yo sé que te amo y suspiro por verte Y yo sé que te amo y suspiro por verte Música